¡Hola! Si no sabéis quién soy, me llamo Elia y soy ilustradora. En este vídeo me vas a acompañar a preparar mi próximo stand en el Artist Alice del Paris Manga en Stiffy Show. Y también os llevaré conmigo al evento. Ya he ido a la imprenta, pero como siempre hago revisión para cortar si ha quedado alguna zona mal. ¡Suscríbete al canal! La novedad que llevo a este evento es una postal nueva. Estoy ampliando mi colección de ilustraciones de flores. La nueva está dedicada a la lavanda. También llevo las mismas ilustraciones de flores en un papel especial. Es un papel de lienzo que queda precioso, pero esas las imprimo en casa. ¡Suscríbete al canal! 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 Me he comprado un nuevo corta esquinas porque el que tengo corta muy bien Pero cuando lo uso más de 5 minutos me da mucho dolor en la mano y en la muñeca Creo que está diseñado para manos más grandes que las mías Y termino con molestias durante varios días ¡Gracias! Al principio estaba muy contenta con el nuevo pero como veis se ha roto No ha durado ni 20 minutos de uso Al final he terminado usando el antiguo pero como ya había cortado bastante con el nuevo Mi mano lo ha soportado bastante bien Vivo en los salarios de Lisboa porque para mi ciudad está más cerca que el de Madrid Y también es un poquito más económico Pues ya hemos llegado a París y ya estamos en el evento Esta es mi mesa, me ha tocado la esquina final No me gusta mucho el sitio porque cuando estás alejada de la entrada mucha gente no pasa por tu zona Y además mi vecino colocó este biomo que me tapaba por completo Le dije que si podía moverlo un poco pero me dejó que no Estas rejas negras son donde cuelgo mis dibujos para que se vean mejor Así puedo tener más expuestas y con la altura de la gente que está más lejos les llama la atención Son bastante pesadas Para viajar en avión no es lo más recomendable Estoy buscando alguna opción más ligera para poder viajar sin cargar tanto peso pero no he encontrado nada que me guste Gracias por ver el video Se me rompió el expositor de pegatinas Uno de los niveles está totalmente inservible pero voy a intentar arreglar todos los que pueda poniendo cinta Al menos que aguanten este evento hasta que encuentre otra forma de exponerlos más adelante ¡Suscríbete al canal! Bueno pues ya he vuelto del primer día del evento La verdad que el día ha empezado muy difícil porque cuando iba a mitad del camino me di cuenta de que no llevaba la entrada Así que volví corriendo a la habitación a buscarla No la encontré por ningún sitio Fui corriendo de nuevo al evento porque ya iba tarde No me la querían dar al principio una entrada nueva pero bueno luego conseguí que me dieran una Bueno pues ya llegué como sudando y súper acalorada Y ahora cuando he vuelto al hotel después de todo el día del evento la llave de la habitación no funcionaba He bajado a recepción a decirles que no funcionaba Me la han arreglado, he subido, no funcionaba, seguía sin arreglarla Tengo que volver a bajar a recepción a decirles que no me funcionaba la llave Y bueno un montón de jaleo pero bueno ya estoy en la habitación Me voy a tumbar en la cama Y voy a descansar que mañana vamos a por el segundo día Y bueno ya estoy en la cama Y bueno ya estoy en la cama Ya he terminado el segundo día Aunque mi localización no me gustaba el evento ha ido muy bien He conocido gente muy simpática y con la que espero poder mantener el contacto o vernos en otros eventos Muchas gracias por acompañarme hasta el final Nos vemos en el siguiente vídeo